muy buenas a todos sean bienvenidos una vez más a zona royal estamos con un nuevo vídeo y hacía falta este tipo de vídeos en el canal lo bueno es que tenemos la versión 2 de llamarama este año como recuerdan el año pasado tuvimos llamarama versión 1 esta es una colaboración entre rocker league y fortnite que se está haciendo y esta vez se está haciendo con la season 2 de rocker league la ocasión anterior fue con la season 1 entonces que en qué consiste esto por si no lo sabes consiste en que haciendo desafíos en rocker league obtienes cosméticos tanto para rocker league como para forma en este caso los desafíos están muy muy fácil como vemos por ahí jugar tres partidas que lograr cinco goles anotaciones este perdón asistencias salvadas o sea son cosas muy fáciles que las vas a hacer jugando en los partidos ahí nos dice logra cinco centros o despejes y nos dice que hay que jugar una partida en los modos extra como ves son desafíos muy muy fáciles y tanto no es una guía este vídeo por lo cual va a ser algo corto sino que es una serie de consejos por decirlo así la verdad tienes una mochila tienes música para el lobby en fortnite acá tienes este cosméticos igualmente en rocker league por si juegas rocker league te van a servir o si no pues así como yo que de llamarama del año pasado no jugaba y ahí miras como tengo los cosméticos de la temporada pasada pues me quedan los temporadas los objetos de esta temporada bien recomendaciones si no eres muy pro si no eres muy bueno jugando rocker league puedes lograr estos desafíos sin necesidad de ganar sin necesidad de anotar goles sólo logrando salvadas que es lo más fácil te puedes quedar por ahí atrás cubriendo tu meta al estilo o muy muy al estilo de portero y pues logrando salvadas puedes hacer eso jugar tres partidas pues típico sólo juegas terminas las tres partidas y ya de esa manera logras un desafío haciendo las salvadas como te digo también si te quedas atrás esperando el balón y haces las salvadas pues también cumples otro desafío el modo extra ya te lo voy a mostrar por ahí los centros o asistencias perdón asistencias centros o despejes también está muy fácil así como acá que hago un despeje entonces la verdad son desafíos que se te van a hacer muy muy fácil a diferencia del año pasado que el año pasado si te pedían cosas más difíciles además de que llevaban otras condiciones como que haz tantos goles usando tal cosmético entonces era mucho más complicado hacerlo este año está muy muy fácil la verdad lo que puedes hacer ya cuando juegas tres o cuatro partidas en mi caso hice cuatro partidas al inicio porque muchas veces cuando el equipo contrario se retira rápido y ganas un partido que te sale ha ganado por penalti no te cuenta como jugado entonces al terminar tres cuatro partidas sales revisa los desafíos para ver cómo vas y ahí vas a ver qué es lo que te hace falta si te faltan asistencias si te faltan despejes si te faltan tiros vas a ver qué es lo que te hace falta y de esa manera lo haces en el último modo porque en el último modo te dice que o sea el último desafío te dice que tienes que jugar una partida en los modos extra ahí miras como ya estoy recogiendo las recompensas por ahí un sombrerito por ahí tenemos música también para el lobby acá en rocker lee tenemos llantas tenemos una calcomanía entonces están muy bien los cosméticos tanto para acá como los de forma y en forma y tenemos mochila tenemos música para el lobby tenemos un envoltorio para armas y tenemos un sticker me parece un spray perdón entonces los modos extras son estos te vienes acá abajo y yo te recomiendo rumble la verdad rumble a mí me gusta mucho jugarlo los demás están bien pero para mí el más divertido sin duda alguna es rumble en este tienes como habilidades digamos cada 10 segundos se te van activando habilidades que las puedes ir usando ahí tienes este pues una patada tienes un golpe tienes estos pinchos que se miran acá un huracán puedes hacer puedes congelar el balón tienes muchos muchos habilidades que hacen muy divertido el partido entonces juegas acá y acá terminas por completo de hacerlo todo ya sólo sales cobras tus recompensas y ya cobrando las recompensas acá te puedes ir a forma ya y ahí cobras ya tus recompensas en forma inmediatamente al ingresar a forma y te va a aparecer de que tienes objetos comprados así te va a parecer que tus objetos comprados se han cargado o algo así por el estilo y ya cuando termina la carga ahí te aparecen los objetos que has ganado en esta colaboración la verdad una muy buena forma que está haciendo de epic porque ahora rock el league también es de epic games entonces para que la gente que juega forma y venga a jugar un rato acá muy buena forma de traer gente al juego y la verdad el juego es muy divertido pero yo en mi caso lo juego un rato y ahí ya no pero si a ti te gusta pues te puedes divertir un buen rato acá y pues te ganas los cosméticos para forma así que lo tienes ahí tienen los cosméticos que puedes ganar tanto en rock el league como en forma y espero que el vídeo te sirva espero que te sirvan los consejos y espero estar trayendo más contenido un poco más seguido la mochila está muy guapa la verdad así que de momento es todo se despide de ustedes su amigo Damián será hasta el próximo vídeo ¡Gracias!